Y nos vamos a Houston, al Reliant Stadium. El equipo de México contra Costa Rica. Partido durísimo. Ahí tenemos el ángulo Televisa. Algunos problemas, muchos problemas, mejor dicho, que tuvo Terry Vaughn, el árbitro, que expulsó a Alan Alemán al minuto 43 por reclamaciones. Luego expulsó a este número 13 del cuadro pico. Y luego lo amonestó mejor y ya no lo sacó y se metió en problemas el árbitro. El time Lozano con el ángulo, acción, el tiro. Porras, el guardameta se quedó con la pelota. México estuvo encima buscando la anotación, pero no llegaba. No llegaba, a pesar de que tenía ventaja por la cantidad de jugadores con la expulsión. El equipo mexicano buscó con estos disparos, pero no encontraba nada. Y luego este que pega en el travesaño. Ahí estaba llegando el cuadro alemán con Vadilla. Y luego Cautemo con esta volea. Y Porras estaba enviando tiro de esquina. Se tuvieron que jugar tiempos extra. Aquí está el bofo que toca para Jaret Borgetti. Finalmente. Finalmente cayó el gol de México. ¡Cómo lo buscaron! Y ahí está apareciendo Jaret para rematar y hacer el 1 por 0. Ya al minuto 97, ya en tiempos extra. Saborío le da un pequeño cabezazo al Maza Rodríguez que dramatiza la acción. Y el árbitro lo expulsa. Al minuto 103. Seguían los tiempos extra. Bien este remate del Maza que va por encima. El bofo mete este trazo para Cautemo. ¡Ven qué entrada! Impresionante. Camacho se fue expulsado. Impulsado. Y ahí el silbatazo final. Con pinzas pero México le ganó a Costa Rica 1 por 0.